la unión endo-hexocervical y la parte cicatrizal. Fíjense, esto es el cuello del útero, el exocervi. ¿Y qué es lo que tiene ahí? Las características de inflamación. ¿Cuáles ¿cuáles son? tumefacción ok, está el tumefacto está congestivo hay el rubor está muy congestivo está enematoso está ¿qué más? calor, bueno el calor si te toca esto va a tener está bastante caluroso rubor, dolor tiene mucho dolor tiene un exudado inflamatorio como vemos aquí blanco grisáceo el exudado inflamatorio puede ser por diversos origen, puede ser por ejemplo si es una, es blanco como una nata, generalmente eso por manilia si es por carnerela o por enterococo o por gonococo es de un color amarillo verdoso, maloliente es decir tiene sección y que esa sección tiene ciertas características fíjense, si esto cortamos transversalmente vamos a ver que el proceso inflamatorio crónico dio lugar a esto que se llaman los quistes de Nabot ¿quistes? de Nabot que es, son glándulas endosemicales que presentan dilatación quística porque el conducto de la glándula está cicatrizado y entonces impidió que la secreción salga hacia la luz hacia el endosemis e impidió que se forme el tapón bucoide en esta parte de aquí entonces en cuanto a microcopía al examen hipopatológico de la lesión procedente se observó en la unión de los epitelios planos estratificados geratilizado exocervical o cilíndrico enocervical o infiltrado inflamatorio crónico con linfocitos células plasmáticas y macrófagos notándose una proliferación filoblástica difusa con capilares en angiogénesis es decir proliferantes angiogénesis que rodean a glándulas estas glándulas presentan una gran dilatación quística en la glándula está revestida por el criterio silítrico bajo al cúbico como lo vemos aquí y que vemos que de las glándulas se observa está saliendo la secreción mucinosa o mucloide que normalmente lo vierte pero como esto no puede salir hacia la luz del endocervis se retiene y se forma lo que se llama un quiste el quiste contiene gran cantidad de secreción mucinosa leucocitos y eritrocitos diagnósticos se visita y crónicas con quistes pero quiero que observen algo este por ejemplo es por F una vesícula y esto póngale en ciertas glándulas en los cervicales miren esta es una glándula en los cervicales esta revestida en el criterio cilíndrico la mitad de ella o gran parte presenta que cosa una metaplasia escamosa una metaplasia escamosa esta es una adaptación celular criterio cilíndrico y una metaplasia escamosa en la mitad de la glándula una metaplasia escamosa con cambios inflamatorios ok diagnóstico cervicitis crónica con quistes en la boca y metaplasia escamosa diagnóstico diferencial pueden poner una cervicitis aguda por puede poner por por clamidias trachomatis ok ahora si Gracias.